Por otro lado, César Acuña reapareció en la ciudad de Trujillo y no quiso declarar nada sobre su investigación preliminar que le están dando por el tema del proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo. Vamos con mayor información en la siguiente nota. Seis días después que salió a la luz el audio en el cual se escucha ordenar que se apruebe el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo para favorecerlo en su campaña, César Acuña reapareció en el mercado Lermelinda. Con libretas, con su fotografía y símbolo de su partido en mano, César Acuña recorrió el centro de abastos más grande de la región al libertad. El candidato regional se fotografió con sus simpatizantes, pero no declaró nada sobre la investigación preliminar que inició el tercer despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro por el presunto delito de tráfico de influencias en torno al audio de la reunión que sostuvo con sus congresistas el pasado 30 de agosto. Su portátil impidió cualquier acercamiento a César Acuña. Este lunes 12 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana fue citado por la Fiscalía para que declare por el proyecto de ley para el centro poblado de Alto Trujillo. Dos horas después hará lo propio Jorge González, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. El jueves 15 de septiembre fueron citadas a la Fiscalía la hermana de César Acuña, María Grimaneza, y Lady Camones, quien fue vacada como presidenta del Congreso de la República. Ni una sola palabra, César Acuña tampoco quiso pedir disculpas como le exigen las autoridades y dirigentes de Alto Trujillo por politizar la creación del distrito, donde incluso fue declarado como persona no grata.